Pies bailarines de Charlotte Aguil. Para Pedro, Ana y Juan. Pies, pies. Para caminar en la calle. Para bailar sobre la tierra. Para brincar al ritmo de la música. Manos, manos. Para jugar en la arena. Para amasar pasteles. Para tocar en la banda, por ejemplo, un violín. Pelo, pelo. Para moverlo en el aire. Para brillar cuando está húmedo. Para que alguien nos haga un cuidado especial. Brazos, brazos. Para jalar con mucha fuerza. Para levantar cosas pesadas. Para dar unos grandes abrazos. Piernas, piernas. Para pedalear arriba y abajo. Para doblar las rodillas al bailar ballet. Para caminar en la calle. Para caminar en la calle. Ojos, ojos. Para mirar a la izquierda y a la derecha. Algunas veces para llorar. Y para descansar toda la noche. Boca a boca. Para tomar. Para probar algo nuevo. Para decir lo que pensamos. La gente joven y vieja. Hacen lo que quieren hacer. Viviendo en el mundo. Y uno de esos. Eres tú.